¡Hey! Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más Bueno chicos, hoy cambiamos un poco, hoy nos vamos de Europa a Latinoamérica Estoy... siendo sincero, hasta los cojones del tema de Rusia y Ucrania No aguanto más, o sea que volvemos a Latinoamérica, un continente que me encanta Y hoy vengo a compartir un vídeo que sé que va a ser bastante polémico, es así, me gusta la polémica, me gusta el salseo Básicamente voy a hacer mi tier list de los 10 mejores ejércitos Fuerzas Armadas de lata Ya lo hice hace un tiempo atrás, pero en ese tiempo también fue muy polémico porque no fui muy objetivo, ¿vale? No establecí unos parámetros claros, entonces esta vez quiero dejar claro varias cosas de cómo va a ser el tier list Para empezar no va a ser ni con el índice Ranexpi, ni con el índice de Global Firepower No me voy, o sea, no voy a dar importancia al tamaño del ejército ni la experiencia de combate Porque para mí, y tengo que seros sinceros, y es mi punto de vista Tú, que me estás viendo, puedes tener otro punto de vista No pasa nada, es completamente normal, no quiere decir que yo esté más acertado que tú Pero para mí, la experiencia de combate no compensa la falta de cazas, de submarinos, de carros de combate De arsenal de guerra sofisticado, ¿vale? Entonces, esto va a ser una comparación de ejércitos No de quién ganaría en caso de una guerra de uno contra el otro Y ojalá nunca haya guerra en lata ni en ninguna parte del mundo Ya estoy hasta los cojones de guerra, sinceramente, a ver si puedo decir eso sin que YouTube me desmonetice Pero bueno, vamos allá con el top 10 mejores ejércitos, fuerzas armadas de lata Vamos allá Bueno, aquí estamos ya con el tier list Y permitid decirme que en la lista va a haber 11 países, no va a haber 10 Aunque es un top 10, va a haber 11, ¿vale? Porque hay uno, dos, perdón, que están empatados Empezamos con Uruguay Lo he puesto en el 10 porque sinceramente creo que Uruguay Está por encima de todos los países que tenemos aquí Tenemos a Panamá, tenemos a muchos países centroamericanos Que bueno, son pequeñitos Este no sé qué país es Este y este Este tiene la bandera del País Vasco aquí Pero bueno, no sé qué países son estos, ¿vale? Hay algunos países que no sé Por la bandera no lo reconozco Pero creo que Uruguay sí podría entrar en la lista Y ya sabéis, tiene 11 países Por eso entra también precisamente ¿Por qué? Ahora voy a dar mis motivos Para empezar, Uruguay tiene algo de armamento bueno Sobre todo armamento del soldado Fusiles Tienen los G36, las AUG, también ametralladoras Algo modernas No me acuerdo ahora el nombre No me acuerdo ahora las que tiene Pero bueno, las he visto también Y tiene algo de fuerza blindada Que es algo de lo que estos países Excepto Nicaragua carecen, ¿vale? Pero a diferencia de Nicaragua Uruguay tiene aviones de reconocimiento También, no sé si tienen los Dragonfly Pero bueno Creo que Uruguay merecía entrar en el top 10 Por eso, por la modernidad De su armamento Para los soldados Es decir, armamento fusiles Fusilería Todo lo que es armamento De corto calibre Y también por su fuerza blindada Aunque ya digo La fuerza blindada Está prácticamente obsoleta Tiene artillería también autopropulsada Pero bueno Es bastante antigua Todas las piezas de artillería Pero bueno Le da para entrar Justito en el top 10 a Uruguay El top número 9 Encontramos a Bolivia También Bolivia que es Que ya está un pasito Por encima de Uruguay Porque bueno También la población de Bolivia Es muy superior Y la economía de Bolivia Aunque no es la mejor del mundo Ni es mejor que la de Uruguay Es más grande, ¿vale? Es como la India La India no es un país rico Pero la economía es muy grande Porque son muchos Pues Bolivia le pasa lo mismo A comparación de Uruguay Entonces, ¿qué tenemos en Bolivia? En Bolivia no tenemos armada Eso es el punto negativo Sí hay armada boliviana Pero bueno Es una armada de río Y para patrullar lagos O sea que Para mí eso no cuenta como armada Después en el ejército de tierra También tenemos Un equipo Bueno, pues que es bastante antiguo Sobre todo Helicópteros de De fabricación soviética Al igual que el armamento Hay algunas unidades Que he visto del ejército boliviano Que bueno Están bien equipadas y tal También carros de combate No tenemos nada Fuerza aérea Tampoco Excepto algunos aviones de transporte Aviones de reconocimiento Etcétera No hay nada realmente Que destaque De Bolivia Top 9 Sinceramente ya digo Está algo lejos de Uruguay Y del resto de países Porque también es mucho más grande A comparación Top 8 Encontramos a Cuba Vale Cuba sí que Para mí está un paso Ya por encima de Bolivia ¿Por qué? Porque Cuba ya tiene unos números Bastante elevados Tanto de soldados Aunque dije que no le iba a contar Creo que aquí sí hace falta Hacerle una mención Solo una mención No No está por encima de eso Sino porque además Tiene Mucha artillería Autopropulsada Tiene artillería De todos los tipos Incluso han reconvertido Chasis de T-34 El tanque soviético De la segunda guerra mundial Por excelencia En artillería autopropulsada Tienen artillería Tienen unas fuerzas aéreas Ya con un cierto número de aparatos Aunque ya digo La mayoría están obsoletos Tienen helicópteros de ataque También Todo material muy antiguo Pero bueno Ya hay material bastante diverso Y en unos números Mucho más grandes O sea Ya en otra dimensión Es sin duda El ejército más poderoso Del Caribe Y bueno Creo que merecía Entrar en la lista Top número 7 Bueno Encontramos aquí A Ecuador Es que no quiero darle Mucho para arriba Si no veis el siguiente Pero bueno El top número 7 Encontramos a Ecuador Y yo creo que Ya en Ecuador Ya hay una diferencia Grande con estos 3 países Pero también Hay cierta diferencia Con los países Que vienen por arriba Entonces Ecuador Siempre está aquí En estas posiciones Porque a no ser Que pase algo Relevante Ya digo Está lejos De todos estos países Pero también está lejos De los de arriba Por tanto Casi siempre Yo siempre Los últimos 3 años Que llevo haciendo esto Lo he puesto En la misma posición El tema de Ecuador Es que Hay muy buen equipo Militar O sea Bastante modernos Sobre todo Lo que son armamento Americano M4 M16 También Los chalecos Los mimetizados Bastante Bastante modernos También tenemos Ya una fuerza aérea Con aviones de combate Como los Jaguar No sé si tienen Algún Mirage También Pero bueno Ya hay fuerza aérea También hay armada Con algunos Barcos de cierto calado De cierta relevancia Por tanto Aquí ya entramos En unas fuerzas armadas Ya A tener en cuenta O sea Con ya Una proyección Regional Notable O plausible Podríamos decirlo así Y bueno Un ejército Que además Es de los Que más No Perdón Es el que más Cobra cada soldado Del ejército De Ecuador Dentro de Latinoamérica Después De habla hispana Estaría el español Por encima Pero de Latinoamérica El ejército ecuatoriano Es el que mejor Paga a los soldados Así como dato Eso puede aumentar Lo moral Pero ya digo Tampoco cuento Este tipo de detalles Simplemente os lo digo Así como Así como dato Pero bueno Ecuador Para mí ya es un sólido Top 7 Y tenemos En el top 6 Argentina Vale Argentina Ya sabéis El problema de Argentina Que es la economía La situación económica En la que se encuentra El país Realmente hay muchos Proyectos en Argentina De mejora Y modernización De las fuerzas armadas Pero no se están Llevando a cabo Por ejemplo El que El primero que se me viene A la cabeza Es el TAM El tanque medio argentino El 2C Que es la La nueva versión Hay alguno Ya Pero Pero realmente No se está implantando En la medida De lo De lo que se debería O de lo que estaba pensado Tenemos Argentina Ya un país Con industria militar Propia Que esto también Si es importante Y con una industria Militar consolidada Como el TAM Por ejemplo Podríamos incluirlo Ahí dentro De esa industria Que es un tanque Que para la altura Estaba bastante bien De hecho llegó a ser Exportado a Alemania O sea que Que bastante Bastante bien Pero El tema Es que Ya para nuestros días Se quedan Corto Y más Teniendo en cuenta Potencias vecinas Que tienen carros De combate Mejores Pero por ejemplo En fuerza blindada A mi La fuerza blindada De Argentina Me parece Bastante mejor Que la de Ecuador Que solo cuentan Con algunos AMX 13 Que son cazacarros Muy antiguos Y bueno Argentina cuenta Con Con eso Además cuenta Con tropas de montaña Bastante buenas También Sus grupos De fuerzas especiales Ya bastante bien Reconocidos Aunque no lo cuento Con experiencia de combate Pero quiero decir Que ya tiene algunas unidades Bastante bien Bastante bien armadas Después Tema de fuerza aérea Bueno pues aquí es donde Donde quizás Es el punto débil De Argentina Que solo tiene unos Pampas Que creo que han actualizado La versión Block 2 Pero bueno Son cazas antiguos Que hoy en día Pues tampoco tienen Mucha relevancia Y después bueno Tenemos Tenemos La armada Argentina Que antaño Llegó a tener Varios portaaviones Portaviones antiguos Pero bueno Llegó a operar Varios de ellos Y hoy en día No opera portaaviones Pero bueno Tenemos un submarino Que todavía ha sido operativo Realmente creo que son dos Aunque uno solo se utiliza Para entrenamiento Pero bueno Uno 100% Cosa que Ecuador Tampoco tiene Y tenemos en definitiva Un ejército Con más medios Que el de Ecuador ¿No? Argentina Pasa lo mismo que Bolivia Uruguay Argentina Es un país con más tamaño Que Ecuador Con más población Y bueno Por tanto puede permitirse También más medios Pasamos Al top Número 5 5 5 5 Y tenemos A Venezuela Venezuela Que es un caso extraño Porque Venezuela Realmente tiene Un ejército Que sobre el papel No está mal No está mal Tiene industria militar Aunque tampoco es Muy desarrollada No son capaces De desarrollar carros De combate Ni nada por estilo Desarrollan municiones Algún arma corta También he visto Algún vehículo La burra Por ejemplo Que es una moto El chiste está muy bueno Pero realmente Operativa No es Ni menos para moverse Por la selva Venezolana Pero bueno Tenemos que Venezuela Tiene los T-72B Cuenta con fuerte apoyo De Rusia Y sobre todo Actualmente de China Y está llegando Mucho aparato chino Que no es el mejor Y el de mayor calidad Del mundo Pero bueno Es un avance Con respeto Al resto de países No sé si comete Que tenía el T-72B Que para mí Es un carro Mejor que el TAM Además que el TAM Es medio El T-72B Es un main battle tank Ya propiamente dicho Después tenemos Fuerzas aéreas Ya con MiG-29 Con Sukhoi Su-30 O sea que ya tenemos Cierto número de aparatos En las fuerzas aéreas También la armada Aunque no sé si cuentan Con submarinos Creo que sí Que cuentan con submarinos Pero no estoy del 100% seguro Bueno Ya tenemos Cierta Modernidad Por ejemplo La fuerza blindada Ya es mejor que Argentina Y la de Argentina Ya es mejor que Ecuador Por tanto Para mí Si me hace sentido Que Venezuela Este en el top 5 Así que Sí Para mí Top 5 Fácil Venezuela Top 4 Tenemos A México Vale Porque pongo Quizás incluso México Podría estar en el 5 En el 6 Ya no Pero quizás Venezuela Podría estar en el 4 Y México en el 5 Es cierto Pero bueno Aquí sobre todo Cuento que Que el ejército De tierra De México Tiene un número De De Iba a decir Número de efectivos Pero no Número de efectivos No lo estoy contando Tiene bastante buen equipo Sobre todo En lo que se refiere Al equipo Del combatiente Para mí Es superior Al de De estos 2 países Es cierto que Buah Es que México Aquí Aquí sí que lo podría poner En el 5 Y Es que el problema De México Es que no tiene Fuerza aérea Prácticamente Tiene unos F5 Pero son para Desfiles Y actos ceremoniales Porque 3 o 4 O 5 F5 La verdad es que No alteran nada Fíjate que en México Estoy pensando en bajarlo Lo voy a dejar Es que no sé Ahora ya me he metido En camisa de 11 balas Ahora ya me he metido En camisa de 11 balas Voy a seguir comentando A México A ver México El punto positivo Que tiene Y que quizás Lo pueda Hacer permanecer En el 4 Es que está apostando Muy fuerte Por su industria militar Y su industria militar Ahora mismo También está por encima De todos estos países Y yo creo que En un par de años Podríamos ver a México Exportando Armamento Y material militar De cierta calidad Radares Satélites Drones Ojo cuidado Con los drones O sea que Aquí el ejército Lo acompaña Una industria militar Potente Además México se suministra Sus propios fusiles Pero como ejército Y fuerzas armadas Le falta una armada Potente Y unas fuerzas aéreas Potentes Ahora bien México tampoco Lo necesita Porque Sus necesidades De seguridad Son la lucha Contra el narcotráfico No contra otros países Ni disuasión Contra otros países Entonces Realmente Para las Necesidades Que tiene México Si cuenta Con un ejército Bastante Bastante bueno Pero bueno Aquí Es un caso Que podría dudar Si ponerlo en el 5 O en el 4 Y quizás Y quizás Tengo que ser Sincero con vosotros Me está tirando más El amor que le tengo a México Que la objetividad Quizás me está tirando más El amor Por México Pero lo voy a dejar en el 4 Venga Lo voy a dejar en el 4 Por eso Por una industria militar Que está ganando mucho peso A nivel A nivel mundial Y bueno También También un ejército Que cuenta con bastantes medios Sobre todo los aéreos Y está bien equipado Su ejército O sea Yo he visto Sus portaplacas Y son mejores Que los de España Por ejemplo Son mejores Que los chalecos Antibalas de España He visto mucho Del material Del ejército De México Y no le tiene nada Que envidiar Al de otros países Lo voy a dejar En el 4 Pero digo Este México Podría ser top 5 Y bueno Tenemos el top 3 Colombia 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 Y es un país También Colombia Que este año Ha empezado a apostar Muy fuerte Muy muy fuerte Por las fuerzas armadas O sea Se ha incrementado Exponencialmente El presupuesto militar Yo lo voy a poner En el top 3 Porque para mi Hay ciertas cosas Que le faltan Al ejército colombiano Como unas fuerzas aéreas Mejores Como las siguientes Que vamos a ver Las fuerzas aéreas Son muy importantes Lo estamos viendo También me gustaría saber Cómo van de misiles Estos países Que eso sí que No lo sé Nunca me he parado A investigar 100% El tema de misiles De crucero Misiles de largo alcance Misiles tácticos De estos países Pero bueno Esto también Me gustaría verlo Y el tema De la defensa antiaérea También Pero bueno Yo creo que los 3 países Que vamos a ver Están por encima Realmente Entonces a ver Colombia lo pongo El top 3 Tiene buen equipo Tiene muchos helicópteros Y helicópteros buenos Tiene industria militar Propia Y también Una industria militar Potente Que acompaña Sus fuerzas armadas Tienen helicópteros propios Como los Arpia Tienen después Una fuerza aérea También con super tucanos Y Y creo que algún Mirage También Me jugaría el cuello Que tienen algún Mirage Y están pensando En comprar cazas Nuevos También El tema de carros De combate Bueno Es lo que le faltaría A Colombia Y si Si se puede utilizar Carros de combate En la selva Se han utilizado En Vietnam Y en otras partes Incluso en la montaña También O sea que Colombia Ahí tiene zonas Donde si podría Ser viable El empleo Para mi Colombia Este año Si sería un top 3 Y aquí tenemos Bueno ya veis Cuál es el primero O sea ya veis Cuál es el primero Ya no hacía falta Tampoco ser muy listos O sea El primero Ya está Ya está prácticamente asegurado Tenemos a Chile Y a Perú ¿Por qué han puesto A estos dos juntos? Porque me parece Que en capacidad Táctica operativa Están muy igualados Tanto en sus fuerzas aéreas Como en su armada Como en su ejército De tierra A mi hay un punto Que sí que Destacaría De Chile Que es que tiene Los carros de combate Más modernos De Latinoamérica Entonces Ahí sí que lo podría poner Ligeramente por encima De Perú Pero en tema De fuerzas aéreas Tenemos que Chile tiene los F-16 Modernizados Y Perú Tiene los MiG-29 Que son Cazas similares No sé que modernización Tienen Pero también Perú también Ha entrado El año apostando Muy fuerte Por sus fuerzas armadas Hay el plan Ahí de comprar Los Rafale Los Mirage Rafale Sonaban varios Cazas para Perú Pero finalmente Fueron los Rafale También Ojo porque Chile También suenan Los F-35 Cuidado Cuidado con los F-35 En armada También Prácticamente Están Igualados Quizás También Yo hasta Pondría Chile Ligeramente Por encima Pero Muy muy ligeramente Sobre todo En el tema De carros De combate Pero Realmente En capacidad Operativa Y táctica Veo a los dos ejércitos Bastante Igualados En el desempeño Armamento Bueno También el de Perú He visto muchas unidades Muy modernizadas Con armamento Muy avanzado F-2000 Armamento europeo Armamento americano También En el tema De transportes Y vehículos Sobre todo Aéreos Son vehículos Rusos ¿Vale? No obstante Así Con Perú Que utiliza Sus Similares Pero en armamento OTAN O sea que Estos dos ejércitos Realmente Lo dejo A vuestra Discusión Porque sé que va a haber Discusión en los comentarios Poner uno U otro Por encima Pero yo los veo Muy muy igualados Siempre los he visto Muy igualados Pero Ambos Tienen proyectos De defensa Muy interesantes Para el futuro Por ejemplo Perú He visto la estrategia Que tiene para frenar A los carros De combate De Chile En caso de que Dios no lo quiera Llegase a ver un conflicto Que yo Apostaría que nunca Va a pasar eso Pero bueno He visto el plan De defensa De Perú Y me ha gustado bastante Sinceramente Este probablemente Sea el país De Latinoamérica Con mayor número De misiles Anticarro Y más variado El tipo No me gusta Ya sabéis que yo no soy Muy fan De esto De comprar armamento A uno A otro Y tener al final Un pupurrí Pero Pero bueno Hay que decir Que en misiles Perú Va bastante Bastante bien Y tenemos Helicópteros de ataque También Perú Que creo que en Chile Propiamente un helicóptero De ataque no tenemos O sea que Muy muy parejos Los dos ejércitos En capacidades operativas Tanto En la armada Que la armada Quizás es el punto Que veo yo Más favorable a Chile Después en el ejército También tenemos Algunos carros De combate En Chile Perdón En Perú Pero bueno Son T-55 Modernizados Pero bueno Que poco pueden hacer Contra un Leopard 2A4 Sinceramente Pero bueno Existe también Y sobre todo El tema de los misiles Que Perú Es el que más informado estoy Pero Parece ser el que Mejor defensa antiaérea Mejor sistema defensivo Tiene En general De toda La TAM Y bueno Después En top Número 1 Yo creo que no sorprende a nadie Encontramos A Brasil Brasil El gigante Sudamericano Es que deciros De Brasil También Antiguamente operaba El portaaviones Minas Gerais Ya desde hace unos años No lo opera Pero bueno Brasil también Tiene una industria militar Que provee De armamento A prácticamente Todo La TAM Y también Fabrica Para Para sí mismo ¿No? Desde pasando Por los fusiles Invel Hasta Se llegó a intentar El carro de combate Osorio Pero bueno Lo que sí tienen Es los Super Tucano Tienen también El mayor número De cazas De todo De todas las fuerzas aéreas Podremos entrar A discutir Si el número De cazas Es suficiente Para cubrir Un territorio Como el de De Brasil O un país Con unas dimensiones Como las de Brasil Que seguramente Ahí encontremos Que sea escaso Hasta Pero Es el mayor Y no son Tampoco De los peores Cazas Del mundo Son la mayoría Mirage Ahora se van a comprar Los Subcripen Que es cuando lleguen Serán los cazas Más avanzados Que haya Que haya Perdón Que haya Que haya En Sudamérica O sea Que en este aspecto Las fuerzas Tenemos AWACS También O sea Tenemos Unos números Bestiales Y tenemos Unas fuerzas aéreas Bastante potentes Ya para Competir Con Países De primera línea O sea Tenemos aquí Unas fuerzas aéreas De proyección Ya Regional O sea Ya para actuar En cualquier parte De De Latam Y después Que más tenemos El ejército de tierra También Aunque el ejército De tierra Por ejemplo Los carros de combate Y la artillería En general Los medios del ejército De tierra De Brasil Me parecen Menos modernos Que los de Chile Son unos medios Muy grandes Y están bastante bien O sea Ya digo Si ponemos Ejército de tierra A lo mejor Tendríamos que poner A Chile aquí Pero Claro Brasil tiene un tamaño También el número De misiles Este Es de los pocos países Que controlo ciertamente El número de misiles Y es Bestial O sea Es el más grande También Es que Realmente es difícil Competir contra Brasil La armada También podemos entrar A valorar la armada Porta helicópteros Submarinos Fragatas Patrulleras oceánicas O sea Tenemos barcos De todo tipo No son los más modernos No son los más antiguos Podríamos decir así Un término medio Pero Brasil Para mí Que es lo que le falta Un poco Al resto de países Tiene proyección Para Proyectarse Valga la remundancia En cualquier parte Delatan O sea Puede desplegar Soldados En la otra punta Por ejemplo En Cuba Por poner un ejemplo Entonces bueno Yo creo que Brasil No hay ningún tipo de duda Está en el primero El tamaño del país Lo favorece Y bueno Este sería mi top 10 Fuerzas armadas Delatan Ponedme ahora chicos En los comentarios No me voy a enrollar más Cuál sería vuestro top 10 Nada chicos Un saludo a fotos máquinas Y nos vemos en la próxima Adiós Chau Chau